93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante tenemos postres individuales de primos que mañana se lanza y obviamente vamos a ver la serie la verdad no le dio tan mala como muchos dicen pero si se insultó mucho a nuestro a latinoamérica por falta de mucho respeto pero bueno vamos a ver qué tendiendo mañana nadeos 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 Baby you're right, least to say I keep a shake